Ya estamos instalados aquí en el camping Santa Elena Ciutat en Lloret de Mar y como siempre hemos venido en nuestra super caravana caracito y vamos a pasarlo genial. Como novedad este fin de semana hemos puesto ya nuestra tienda cocina, así lo tenemos todo más recogido y podemos cocinar ya afuera porque ahora como ya hace calor, ya ha llegado el verano, pues podemos así cocinar y tener pues nuestro microondas. Como veis las parcelas del camping Santa Elena son muy grandes, la verdad es que son super acogedoras y mirad que bien delimitadas que están, todas con setos, tenemos la toma de electricidad ahí detrás del coche en una caseta, no hay toma de agua directa pero bueno tienes fuentes aquí nada, a 20 metros de cada parcela. Y también chicos, ayer por la noche cuando llegamos instalamos nuestra cortina que yo siempre la veía y decía quiero poner la papa pero siempre nos olvidábamos los tornillos y hoy, mirad que bonita. La cortina la hemos comprado en el M3 Caravan y venimos a ir donde compremos la caravana, la verdad es que cuéntate bien, es que se porta muy mal, un día de esto le castigaremos en la playa a la puerta. Esta cortina me gusta porque tiene dos colores y son dos colores de la full y el gris que juntos conjuntan muy bien y es precioso el tacto que tiene. Ostras, pues sí que nos ha quedado muy bien la cortina aquí en la super caravana, caracito, gracias por ayudarme a instalarla ayer por la noche. Venga, vamos ahora a la piscina que tenemos que disfrutar de estas super actividades y de este super camping que estamos aquí instalados en el camping Santa Elena aquí en Lloret de Mar. Venga, vamos a la piscina.